Es así, nos cambiamos, nos mantenemos, está por tanto, conectamos ahora a Iván Ruiz. Ayer en la mañana, mi hija más grande, Melanie, que vive en el este, vive en Punta Cana, me mandaba unas fotos, de hecho mi nieta de apenas un año afectada, con una humareda que parece que se ha extendido. Después fuimos recibiendo cada vez más imágenes de una cantidad aparentemente de incendios que se están produciendo en diferentes zonas del país, incluso del Caribe, pude ver. Pero en este caso que nos afecta, miren, esta es la zona de Punta Cana, la zona de Bávaro, de Ubero Alto, fundamentalmente, ¿no? Y queremos saber cuál es la situación en este momento, porque lo que estamos viendo realmente nos preocupa. Adelante, Manolito Ramírez, director distrital en Verón, Punta Cana. Hola, Iván. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el país y a todo el elenco. Sí, hemos tenido muchas situaciones difíciles en lo que va de aproximadamente, tenemos unos siete días con estos eventos. Precisamente, ayer teníamos 16 puntos en diferentes lugares del distrito, 16 puntos encendidos. Ahora mismo, el último informe, gracias a la intervención del COE y la asistencia de los helicópteros que estamos usando para apagar estos incendios forestales, tenemos siete, solo nos quedan siete activos que están ahora mismo encendidos. Estamos interviniendo. Agradecemos a algunas instituciones privadas, como Aeropuerto Grupo Punta Cana y otras instituciones de La Romana que nos han facilitado equipos de bomberos para poder ayudar a los bomberos locales. Y hemos estado trabajando. Mucho de esto, Iván, algunos, ya tenemos cuatro personas apresadas, porque hay algunos de ellos... Porque son provocados. Ocasionados intencionalmente, provocados. Tenemos cuatro personas apresadas. Ayer nos reunimos con el FICAR de Medio Ambiente y con el Calgado Provincial de Medio Ambiente para nosotros poder emitir y enjuiciar a estas personas. Son personas que quieren desarrollar solares y mobiliarios, agarran la corta de los árboles y de la poda y entonces luego lo encienden en hora de noche. Oye, pero eso es criminal. Eso es criminal. Que veo justamente... Mira que este viernes yo tengo en idea ir al este y no sé. Veo la gente, nuestros amigos de Cap Cana, que pude verlo ahí, ahora lo quitaron. Nuestros amigos de Cap Cana están haciendo, parece que como un centro de acopio. Ahí hay una vena social importante. Siempre Víctor Dumé le damos apoyo a todas las cosas sociales que van haciendo los amigos de Cap Cana y del Aeropuerto Internacional de Bávaro. A propósito de esa donación que están haciendo a los bomberos, yo recibí una denuncia del poco apoyo que tienen los bomberos en la zona y que no daban abasto, que estaban en una situación un tanto crítica. Manolito, ¿tienes información al respecto? Lo que sucede es que están agotados, Iván. O sea, tenemos, ahora mismo tenemos prácticamente ocho días de manera consecutiva recibiendo llamados del 911 de 20, 25. Un solo día tuvimos 81 salidas por incendios forestales. Entonces, desde luego, se agota el personal humano, pero hemos estado trabajando. Ayer se incorporaron voluntarios, cerca de unos 60 nuevos voluntarios. Y el día de hoy, precisamente a través del COE, llegaron militares que nos van a ayudar. Lo más importante, Iván, es que el medio ambiente nos ayude con estas personas, sobre todo, por ejemplo, en lo alto de Friusa, como mucha gente lo conoce, el hoyo de Friusa. Y tienen identificado quiénes son, Manolito. Sí, tenemos cuatro personas detenidas en este momento y sabemos los desarrolladores también que incendiaron a propósito. Y en Friusa hemos detenido a una persona de origen haitiana que estaba haciendo horno de carbón. Entonces, a esa persona lo que hay es que aplicarle toda la ley para que mande un ejemplo a la sociedad. Fácilmente que yo me voy con las cámaras en vivo este viernes, que lo he hecho otras veces en la zona, para ver realmente qué está ocurriendo. Finalmente, Iván tiene... Sí, Manolito, bueno, más o menos me respondiste por donde iba. Es la reacción, ¿no?, frente a la provocación de estos incendios también. Si dentro de las medidas se prevé la militarización para evitar entonces que... Sí, sí, realmente ayer eso fue lo que coordinamos a través del COE municipal. Distribuimos con Politur, la Policía Nacional, y nosotros le estamos dando soporte a través de los voluntariados y la Policía Municipal, dándole asistencia al CEPAR, porque el CEPAR solo tiene tres militares para la provincia completa. Esos muy pocos militares. Dios, ayúdanos. Entonces, le damos soporte a ellos para que ellos puedan asistir, porque esta provincia es demasiado grande para tener solo tres. Y una zona turística. Esto afecta totalmente la parte turística y de hotelería allí, ¿no? De hecho, fíjate, yo pensaba... Manolito, creo que inauguraban un parque de diversiones allá. Yo no sé quiénes son los propietarios ni nada, pero hemos estado pidiendo mucho un parque de diversiones para la familia, para niños, pero con un criterio tipo Disney, ¿no? Sí, sí, amplísimo. Esto no sé. Creo que el presidente fue a inaugurarlo, pero todavía no estaba listo. A mí no me gusta ir de primero a un parque, porque es bueno que prueben siempre, pero... Este parque yo creo que es importante para la zona y para la región, y ya esta humareda me pone como en una... Iván, para Manolito, una pregunta rápida. Precisamente, ¿hasta qué punto se extiende y qué tanto está afectando el turismo y qué le aconseja a los turistas que van? Sobre todo a los criollos, porque... Ya finalmente, Manolito. No, hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos ningún hotel afectado. Sí, nosotros, al tener un cambio de la brisa del sur hacia el norte, eso afectó bastante. Y sí entró en el residencial Cocotal y entró en parte de la ciudad de Verón. Pero en las áreas turísticas, hasta este momento no han sido afectadas. Manolito, gracias, director distrital en Verón, Punta Cana. Por favor, manténgnos al tanto, dando un seguimiento a esta situación que preocupa a todo el país. Gracias desde Ubero Alto.